¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de la tremenda actualización que hubo aquí dentro del juego, pues creo que más de 24 horas. La verdad no sé por qué, pero el maldito juego me ha hecho perder dos días de permeación del Premium Pack B que estoy juntando. Así que he perdido dos certificados de R-Cash y dos cajitas de Lucky Box. Pero bueno, he estado jugando hace un momentito y estoy notando que va un poquito fluido en cuanto a la conexión. Porque antes de esto me conectaba unas alas y me agotaba rápido, pero en este caso no me ha agotado y me ha dejado jugar de lo más normal. Pues ahora espero grabar en esta partida aquí que estamos ahora, pues para que vean y veamos realmente el cambio que hay. A ver si se nota en algo, porque hasta ahorita sí estoy notando un poco de cambio en cuanto a la conexión. Muy bien, ya hemos empezado y pues... Sí, 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 me había olvidado de hacer esto como... Bueno, como sabrán, ayer cuando estábamos intentando entrar no ingresaba al juego, así que pues lo que yo hice pensando que se solucionaría fue que si reinstalara el juego de nuevo... Es que está bravo esa partida, eh. Yo pensaba que si reinstalaba el juego de nuevo pues se iba a arreglar, cosa que no fue así. Es por eso que la configuración ahorita se ha quedado, se ha quedado así sin poder configurarla a mi gusto. Muy bien. No, 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 lo que hice fue ahí mal, porque lo que hice fue... Hice mal ahí, eh. No debí golpearlo porque al mago prácticamente lo saqué de... Le ayudé a pasar. Y ya lo mataron, muy bien. Porque esta partida sí que está... Está excelente. Muy bien. Ok, perfecta. Buena partida, amigos. Se fueron. Estábamos 4 vs 4 y se fueron. Realmente, espero no sea esta la primera, pero... Después de la actualización, después del gran mantenimiento... Esta es mi primera... O bueno, mi segunda partida que estoy jugando. Y pues sí, sí lo noto. Me atrevo a decir que sí lo noto la diferencia en cuanto a la conexión. Sí me atrevo a decir, como les digo, la diferencia en cuanto a la conexión. Y pues vaya, ¿no? Vaya, vaya, vaya. A ver. Y acá le hacemos sándwich a acá, amigo. Ya lo mataron, ya. Esto sí no me está gustando. Pero creo que eso es porque entran. Sí, 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 sí. Eso aún no lo arreglan. Eso de que cuando entran, pues sí se lajea. Vamos a curarnos rápido. Bien, pasamos, pasamos. Vamos rápido, vamos rápido. No me gusta jugar en esta configuración que está ahorita. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Ahorita está por defecto. Por defecto está en 60 en cuanto a visión de pantalla. En 60... 60, ¿qué se podría decir? No sé. 60 grados, tal vez. No sé. Pero está ahí por defecto, ¿no? Y yo, pues saben que yo juego en 95. En el número 95. Y pues ya, pues... ¿Qué se puede hacer? No me había olvidado de hacer esa nota. Así que pues vamos, vamos a este... Es que otra vuelta entraron. Sí, sí, sí. Se lajea cuando entran, ¿eh? Eso de ahí hasta ahorita no lo pueden arreglar y... Y realmente es una pena. Es que lo han malogrado con... Con tantas actualizaciones que hacen. Eso ya también era así, ¿eh? Y si... Si... Para los que han jugado en esos tiempos del... Del 2012, 2013. Hasta el 2013, creo. Este problemita no pasaba. A ver, vamos a tratar de... No puede ser, no puede ser. Está pasando como sea este men. Muy bien, bien, bien. Ya lo atajé ahí un poquito. Nosotros somos azul, ¿eh? Sí, nosotros somos azul. Así que vamos rápido al azul. Pasa rápido. Muy bien, muy bien. Sacamos Torita ahí para que... Para que joda. Muy bien, lo mataron. Ok, excelente, excelente. Estamos siendo buen equipo, ¿eh? No vamos a darle interés a la... Este mago sí que necesita que jode. No puede ser. Es que mientras está haciendo ahí hora... El otro... Seguramente hay uno que ya se lo llevó. No, no, no. ¡Ah! ¿Qué fue abogada? ¡Uf! Eso fue por poco, ¿eh? No hay nadie. No hay nadie. Muy bien, muy bien. Muy bien. Fuera de acá, maguito. El que está con pelotero este... Ahí sí estoy notando alguito de lag. Muy bien, muy bien. Ven para acá. Vamos a matarlo, ¿eh? Vamos a matar a este mago. A ver, a ver, a ver. Bueno, ya que... Ya que no puedo... Vamos. No, no. Eso era para mí. Muy bien. Me la agarré. Es que así no puedo ver... ¿Quién está a mi atrás? Miren. Tan poquito lo bajaba al golem. Eso sí fue raro, ¿eh? Pues realmente... Buena partida, ¿eh? Muy buena partida. Me estoy sacando aquí en este primer video... Después del gran mantenimiento... Y realmente... Excelente. A ver, vamos, vamos, vamos. Vamos. Estamos jugando a... Voy a decirle 60. Ya 60 grados. Estamos jugando a 60 grados. Y pues está excelente. Magnífico. Es que vayan, miren. Yo me siento lento. En serio. Yo me siento lento en esta configuración. Espero llevarme no. Bueno. Vamos, vamos. La idea es... No importa ya. Está bien si lo llevamos. Ahora vamos a defender al... No, no, no. Bien. Pasamos. Muy bien. Excelente. Sacamos por ahí. Ya murió el archer. Es que... A ver, a ver. Muy bien. Ven para acá. No me salió. Sí noto un poquito de lag, ¿eh? Pero los MS están bien. No, miren. Ahí del team Marsonda sí como que voló un poquito el MS rojo. Pero siempre lo más recomendable, como les digo, es jugar 2 versus 2. Y pues ahí no se va a notar mucho el lag. En esta ocasión estamos jugando 4 versus 4. Y pues sí, obviamente que se va a notar, ¿no? No, pues ahí ya pasó este, ya pasó este. Muy bien. Se le llevó el maguito en dos tiros. Es cuando el mago está full. Ven para acá. Muy bien, muy bien. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde voló? ¿Para dónde voló? No puede ser. ¿Qué fue? Ah, no. Yo no me la llevé, ¿no? Yo no me la llevé. Pensé que yo me la había llevado. Vamos rápido. Ah. Pero es que llévatela rápido, ¿eh? Muy bien, muy bien. Están todos aquí, ¿eh? Están todos aquí. ¡Uy, uy, no, no! Uf, eso por poco y no la cuento. Por poco y no la cuento. Corre, corre, corre. Corre, corre, maldición. Toro, 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 toro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos siendo excelente. Una más. Bien. Excelente, excelente. Ah, también ahora me acuerdo que, pues, el evento de conexión, ¿no? Teníamos que entrar el lunes y martes de 6, 6 y media, 7, 7 y media hasta las 8. A las 7 y media regalaban el stat extension plus. Lamentablemente el lunes no pude, no tuve tiempo y no me conecté todo el día lunes. Esperaba hacerlo el martes, pero ya vieron que el martes nunca se pudo entrar al juego. Pues no me queda otra que comprarme, ¿no? Me compraré la stat extension plus, nada más. Para poder, este... Para poder resetear mis puntos de nuevo, ¿no? Porque hay puntos que están sobrando ahí, ¿eh? En cuanto a energía armadura, ya estoy full y cuando me quito un ítem, igual sigue esa cantidad. Entonces, necesito resetear los puntos. Bueno, pues, espero este fin de semana o el próximo, ya espero que pongan el 90% de descuento en la tienda. Para poder comprarme el reseteador de puntos stat y el stat extension plus de 200. A ver, vamos a tratar de estar... Varios están yendo por acá. Ya saben que van a ir allá. Y, pues, yo... A ver, que pasen primero, que pasen, que pasen. Excelente. Ahora sí los agarro, los agarraré aquí. Distracción, ¿eh? Distracción, distracción. Muy bien, aquí. No. Es que era mía la archer. A ver, a ver. Vamos a tratar de agarrar una víctima. A ver, este de acá es la víctima perfecta, ¿eh? Ya no importa a los otros que se maten. A ver, ven para acá. Pero, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me jodas. ¿Qué pasó? ¿Se me fue el internet o qué? Es que es increíble, amigos. Es increíble. ¿Qué pasó? Se desconectó el servidor. Vaya... Vaya mantenimiento de 48.000 horas que se han hecho todo para esta mierda. Todo para esta mierda, amigos. No entiendo, no entiendo.